Bueno, mi gente, nos encontramos en Cañasilla de Chorrera. Hoy estamos aquí en la tradicional tarde de cantadera. Ahí tenemos al amigo Valerio en el área de la locución. Aquí tenemos el bajista de Inocencio Gable, el guitarrista. Aquí estamos disgustando de una yuquita que está bien cocida. Sopa de res también tenemos. Arroz con puerco. Pueblo, puerco frito, pollo frito. Tenemos todo. Aquí tenemos de todo un poquito. Y aquí está el área de lo que es. Aquí está lo que es el área de la bodega donde sirven lo que son los refrescos, la cerveza. Aquí está el amigo Valerio. Venga, aquí estamos, mi gente. Una verdadera tarde de cantadera. Música verdadero. Bueno, mi gente, y esto es todo lo que se vive desde acá, del área de Cañasilla de Chorrera. Espero que les guste este video, mi gente. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bendiciones. Bueno, está un poquito de noche. Vamos a ver si se quedan aquí. Vamos a ver si podemos verla. Bueno, ya podemos... Sí, ya podemos... No se puede ver muy bien porque está muy de noche. Sí, mi gente, que nos vemos hasta el próximo video. Hasta pronto.